¿Sabías que fui la primera mujer en ganar un premio Nobel? Hola, soy Marie Curie, pionera en el campo de la radiactividad. Descubrí el polonio y el radio, cambiando para siempre la ciencia. Sin embargo, la vida no fue siempre fácil. La pérdida de mi amado Pierre fue devastadora. Pero superé cada obstáculo con determinación. ¿Quieres conocer más de mi apasionante vida y trabajo? Suscríbete y dale like al vídeo. ¡Hasta la próxima! Nací en 1867 en Varsovia, Polonia, en una familia de profesores. Siendo la menor de cinco hermanos, siempre tuve una pasión inmensa por aprender. Pero las opciones para las mujeres en Polonia en ese momento eran limitadas. Aún así, mi hermana Bronislawa y yo hicimos un pacto para apoyarnos mutuamente en nuestros esfuerzos académicos. Trabajé como institutriz para financiar su educación en medicina en París. Y después, ella me ayudó a mudarme a París para estudiar en la Sorbona. Mis días en París fueron de arduo trabajo y sacrificios. Vivía de manera austera, a veces al límite de la inanición, mientras me sumergía en mis estudios de física y matemáticas. Pero también en París encontré el amor. Conocí a Pierre Curie, un físico igual de apasionado por la ciencia. Pierre no solo respetaba mi intelecto, sino que también me apoyaba en mi trabajo. Nos casamos en 1895 y juntos hicimos algunos de los descubrimientos más fundamentales de la física moderna. Mis logros más notables se centran en mi investigación en el campo de la radiactividad, un término que acuñé. Mi esposo, Pierre, y yo trabajamos juntos, a menudo en condiciones precarias. Sin embargo, nuestro compromiso y pasión por la ciencia nunca se vieron afectados. En 1898 hicimos un descubrimiento revolucionario, el polonio, al que nombramos en honor a mi amada Polonia. Ese mismo año descubrimos el radio, otro elemento radiactivo. Estos descubrimientos nos llevaron a ganar el Premio Nobel de Física en 1903, que compartí con Pierre y Henry Becquerel. Fui la primera mujer en recibir un Premio Nobel, pero no me detuve allí. Mi pasión por la ciencia y el conocimiento nunca se desvaneció. En 1911 recibí un segundo Premio Nobel, esta vez en Química, por mi trabajo en radio y polonio, convirtiéndome en la primera persona en ganar dos Premios Nobel en diferentes campos. Estos logros no solo cambiaron la física y la química, sino que allanaron el camino para los avances médicos en radioterapia. A pesar de los desafíos que enfrenté como mujer en ciencia, demostré que la determinación y la pasión pueden romper cualquier barrera. Mis años de trabajo con materiales radiactivos, sin la protección adecuada que ahora se conoce, comenzaron a pasar factura a mi salud. Fue en la década de 1920 cuando empecé a sufrir de problemas de salud recurrentes, que fueron diagnosticados más tarde como anemia plásica, una enfermedad causada por la exposición prolongada a la radiación. La pérdida de mi amado Pierre en 1906 fue un golpe devastador. Murió en un trágico accidente cuando un carruaje de caballos lo atropelló en un día lluvioso de París. Fue un periodo sombrío, pero con el tiempo encontré consuelo en nuestro trabajo común, en la pasión que compartimos por la ciencia. Finalmente, la radiación a la que había estado expuesta durante mi carrera me llevó a la tumba el 4 de julio de 1934. A pesar de los desafíos y las dificultades, nunca lamenté mi dedicación a la ciencia y al descubrimiento. Reflexionando sobre mi vida, creo que mi mayor logro no fueron solo los avances científicos que descubrí, sino el camino que allané para las futuras generaciones de científicas. A través de mi trabajo, demostré que las mujeres pueden contribuir en cualquier campo, por más difícil que sea. Puse de manifiesto que el amor por el conocimiento no tiene género y que todos merecen la oportunidad de explorar sus pasiones y curiosidades. Espero que mi historia te inspire a seguir tus sueños y a no dejar que los obstáculos te desvíen de tus metas. Por favor, suscríbete para aprender más sobre otras personas cuyas vidas y logros han moldeado nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video.